Hola mi gente bella, ¿cómo están? Les habla la doctora Voz y este canal es para todos aquellos que les apasiona este instrumento maravilloso que es la voz. Hoy quiero hacer un video especialmente para aquellos que sienten que se quedan sin aire cuando cantan al final de la frase o se marean. Te voy a dar tres razones y también te voy a dar soluciones para que esto no te pase más. La primera causa es tomar demasiado aire y yo sé que esto suena extraño, si me estoy quedando sin aire pues lógicamente tengo que tomar más. Y realmente lo que sucede cuando tomamos demasiado aire es que tenemos que manejar más aire. La columna de aire que se forma debajo de nuestras cuerdas pocales, lo que se conoce como presión subglótica, es mucho más difícil de manejar mientras más aire tomamos. Una posible solución es que te imagines que tu torso es como un vaso, si lo llenas demasiado de agua se va a desbordar. El aire que tomas debe sentirse cómodo y un 20 a un 50% de tu capacidad de tomar aire. Yo hice un video donde te muestro ejercicios prácticos para saber si estás respirando de una manera cómoda, lo puedes ver por aquí. Esto es importante porque recuerda que tus cuerdas vocales o pliegues vocales son del tamaño de un centavo. No necesitas mucho aire para hacerlas vibrar, recuerda eso y te vas a sentir mucho mejor al cantar. Razón número dos es usar demasiado aire. Estamos hablando ahora de la exhalación o la emisión. Cuando cantamos a veces sentimos que tenemos que empujar el aire para escucharnos más fuerte, para que nos dé el sonido hasta el final de la frase. Y muchas veces lo que causamos con esto es desbalance. Hay ejercicios que son muy famosos, que se han utilizado por mucho tiempo, que son ejercicios sin sonido, como sostener una S o una SH. Estos ejercicios mucha gente ya ni siquiera los está haciendo y te explico por qué. Porque para estos ejercicios es muy fácil crear la expectativa de que lo que estamos buscando es mejorar la voz. Y en realidad no estamos utilizando fonación, no estamos utilizando nuestros pliegues para producir sonido cuando hacemos este tipo de ejercicio. Sin embargo, yo pienso que sí pueden ser beneficiosos para personas principiantes que no conocen su cuerpo muy bien, que no entienden, utilicen flujo de aire y no saben lo que es flujo de aire. Que no entienden cómo su pared abdominal actúa cuando dejan el aire salir, por ejemplo. Es bien importante que se sepa que estos ejercicios, si se hacen, tienen un propósito distinto, que no es hacerte cantar con mejor capacidad de aire, sino es crear una conciencia auditiva y kinestética de cómo se mueve el aire en tu cuerpo para que puedas ir conectando una cosa con la otra. Y recuerda que si los haces, no es acerca de la cantidad, sino de la calidad. Por ejemplo, una S sostenida debe sentirse fluida, no forzada o apretada. Si tú haces S, eso no está haciendo absolutamente nada y no es algo que realmente podemos aplicar al canto. Si, por el contrario, piensas en soplar burbujas o soplar una vela de una manera constante, el ejercicio te va a dar un preámbulo mucho más parecido a lo que queremos hacer cuando le añadimos fonación o sonido. Así que moraleja del asunto es que cuando estés fonando, recuerda que tus cuerdas son pequeñas, menos es más. La tercera causa es aguantar el aire. A veces cuando escuchamos personas diciéndonos, no es acerca de la cantidad de aire, es acerca de la calidad, entonces hacemos lo opuesto. O a veces vemos notas largas y nuestro instinto es reservar el aire. Pues voy a aguantar con todos los músculos, con todo mi ser, para poder terminar esa frase sin quedarme sin aire. ¿Y qué pasa? Aguantamos y creamos un sinnúmero de tensiones que causan que nuestro cuerpo se llene de estrés y terminamos fatigando los músculos que nos asisten en la exhalación, creando el efecto opuesto al que queremos, un sonido forzado, muchas veces un sonido que tirita, que tiembla, pues nuestra fuente de energía, que es el aire, no está funcionando como se supone. ¿Y por qué nos pasa esto a tantos cantantes, desde los principiantes hasta los cantantes avanzados? Bueno, la causa principal de estos tres problemas, tomar mucho aire, usar demasiado aire o aguantar el aire, viene a consecuencia de nuestro instinto de supervivencia. Es importante que sepas que cuando cantamos de una manera balanceada, los niveles de oxígeno en la sangre comienzan a bajar y la cantidad de bióxido de carbono comienza a subir. La revista de John Hopkins Hospital describe la hiperventilación como un problema de bajos niveles de bióxido de carbono y la solución es subir esos niveles y no tenerle miedo. Tan sencillo como eso. La clave para no hiperventilarnos o quedarnos sin aire es enseñarle a nuestro cuerpo que todo está bien y que estamos en control. Por eso, para mejorar en esta área, te voy a regalar un ejercicio. Y te vas a imaginar un cuadro, ¿ok? Vas a inhalar, poquito, luego vas a aguantar, luego vas a exhalar y vas a aguantar, no vas a volver a respirar. Y luego vas a respirar de nuevo. Y el ciclo se va a repetir varias veces. Te muestro cómo se ve. Y lo puedes hacer de corrido. Si lo puedes hacer de corrido, mejor todavía. Porque lo que queremos es entrenar a tu cuerpo a inhalar, a sostener, a suspender y que el cuerpo no entre en pánico. Ahora quiero que lo hagas tú. Y puede ser que a muchos de ustedes el aguantar, el aguantar al final de la exhalación se sienta extraño. Y esta es la parte donde nuestro cuerpo se tiene que acostumbrar a tener niveles de oxígeno y bióxido de carbono diferente. Y esto te va a ayudar muchísimo. Bien, si no les salió, no hay problema. Pueden seguirlo trabajando. Una vez hayan dominado este ejercicio, quiero que hagan este otro ejercicio. Vamos a escoger una nota cualquiera. Lo importante es que sea una nota cómoda. Y vas a producir una Z o una Z o una trompetilla. Lo que sea más fácil para ti, ¿ok? Y te muestro cómo es el ejercicio. Vas a hacer el cuadrado de nuevo y vas a tratar de continuar haciendo cuadrados por la cantidad que tú puedas. Ahora quiero que lo hagas tú. Gracias. 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 Bueno, mi gente, gracias por conectarse a hoy. Espero que les sirva mucho estos ejercicios y estos consejitos. No olviden de suscribirse y darle like, les toma 5 segundos, pero a mí me ayuda muchísimo. Gracias, chao.